La primera tabla es la 557 del 2017, es un proyecto de declaración que dice lo siguiente, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la vigésima segunda jornada de la memoria y del compromiso para todas las víctimas inocentes de las mafias, promovida por la Asociación Líbera, asociaciones, nombres y números contra la mafia de Italia, que este año se realizará el 21 de marzo en la ciudad de Locri, de la región de Calabria, Italia. Me llamó poderosamente la atención que la labor parlamentaria no habilitaran esta tabla, aparentemente inocua, digamos, pero en realidad profundamente vinculada a cosas que ocurren en la Argentina. En primer lugar porque la Cámara de Diputados dio esta solidaridad a la red antimafia más importante que existe en el planeta, que se conforma con más de 1.500 organizaciones, y que conmemora el aniversario de lo que acá muchos conocen como manipulite, un proceso en el cual las víctimas de los familiares de la mafia se organizaron para pelear contra la Cosa Nostra, la camorra napolitana y la drangueta, drangueta que tiene vínculos muy estrechos en la Argentina, como muchos investigadores internacionales y locales reconocen. Drangueta que es una mafia que se dedica a funcionar en red de manera internacional y a la logística de estupefacientes tanto para importación como exportación. Drangueta que en la Argentina tiene un capítulo importante y algo que ver con esta estadística que Naciones Unidas señala que nuestro país lamentablemente sigue siendo el tercer exportador mundial de cocaína a pesar de que el señor Bursaco diga que no hay carteles. Libera tiene mucho que ver con la historia argentina porque es una red que surgió realizando el manipulite junto con los fiscales Falcone, Borcerino, Piola Torre. Ellos colaboraron con los argentinos en los 90 en época de indulto, de punto final, de evidencia de vida para llevar a genocidas de proceso a juicio en Italia y además nos informaron de los vínculos que tenían las mafias contra los que ellos peleaban en la propia Argentina. De hecho, diarios tanto oficialistas como opositores han reconocido la peligrosa y creciente presencia de la drangueta calabresa en la Argentina. Me llama la atención que celebrar que medio millón de personas en Italia se manifiesten contra la mafia y la legislatura no lo haya aprobado a través de la labor parlamentaria y sigue el Congreso Nacional. Me llama la atención porque en todas las discusiones que hay sobre ley de extinción de dominio, tanto del oficialismo como de la oposición, se inspiran todos en la ley Piola Torre, que es la ley italiana. Entonces entiendo que, obviamente, del mismo modo que los italianos nos ayudaron para esclarecer los delitos vinculados al terrorismo de Estado y al genocidio, nosotros tendríamos que tener una solidaridad recíproca y máxime teniendo en cuenta que una de estas mafias está instalada en la Argentina, se llama la drangueta, tiene base en Calabria y se han movilizado medio millón de personas el 21 de marzo en Italia con base en Locri que es donde nació esta mafia. Recuerden bien, drangueta se llama, la pueden googlear, es la que mayor peso tiene en la distribución de estupefacientes a nivel internacional y obviamente a través del soborno, a través de la infiltración, a través de la coima, maneja puertos, maneja aeropuertos, maneja servicios de inteligencia y por supuesto maneja muchas cosas que tienen que ver con carga y transporte. Gracias, Presidente. Bueno, vamos a votar por sistema entonces. Gracias. Gracias.